¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no supiste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo estoy al lado, desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco pero no lo quiero Por eso me voy, qué lástima pero adiós Me despido de ti y me voy, qué lástima pero adiós Y me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor Hay quien que sepa darme amor Desde que empecé al azar y hace que salva el sol Yo qué pensé, mi familia de ti que es amor Del bueno de toda la vida pero Hoy entendí que no es suficiente para los dos No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco pero no lo quiero Por eso me voy, qué lástima pero adiós Y me despido de ti y me voy, qué lástima pero adiós Y me despido de ti Y me voy, qué lástima pero adiós Y me despido de ti y me voy, qué lástima pero adiós Y me despido de ti y me voy, qué lástima pero adiós Y me despido de ti y me voy, qué lástima pero adiós Y me despido de ti y me voy